El sombrero Quiero ponerme el sombrero y colgarme la medalla Y colgarme la medalla y deja marcar mi huella en los senderos del alma Y deja marcar mi huella en los senderos del alma Y es que lo llevo en mis venas y mi corazón lo manda Quiero ser tu sentinela, que agarraíto a tu banda Pasar toda la noche en vela Quiero vivir a caballo otra vez tu romería Otra vez tu romería, quiero vivir a caballo Otra vez tu romería, quiero vivir a caballo Otra vez tu romería Y canta con los amigos en la espina de la hombría Y canta con los amigos en la espina de la hombría Y es que lo llevo en mis venas y mi corazón lo manda Quiero ser tu sentinela, que agarraíto a tu banda Pasar toda la noche en vela Quiero temprar mi guitarra, por la noche en la candela Por la noche en la candela Y mi corazón lo manda, quiero ser tu sentinela Y agarradita tú andas, pasas toda la noche en vela Quiero sentirte en mi pecho al cruzar nuestras miradas Al cruzar nuestras miradas, quiero sentirte en mi pecho Al cruzar nuestras miradas, quiero sentirte en mi pecho Al cruzar nuestras miradas, cuando salga de tu templo Entre varales de plata, cuando salga de tu templo Entre varales de plata Es que lo llevo en mi pena y mi corazón lo manda Quiero ser tu sentinela, te agarradito a tu anda Pasar toda la noche en vela En Marmolejos lo están viendo como de hecho estamos viviendo Durante toda esta semana la semana de nuestra romería En honor a María Santísima, la Virgen de la Cabeza Ya comenzábamos este pasado domingo con ese tradicional traslado Desde la ermita de Jesús y hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Paz Para continuar durante esta semana en la que nos encontramos con diferentes acontecimientos Misa, triduo y también por supuesto en lo que va a ser la recta final de la semana Ofrenda de flores y la recepción en este caso de la cofradía filial de Manise Bendición de caballos y de jinetes, realmente son muchas las actividades Pero la música no queremos dejarla aparte porque la música va ligada también A lo que es la romería en honor a María Santísima de la Cabeza Y estas tres personas que tengo yo aquí con nosotros nos llegan desde tierra y liturgitana Desde Andújar, muchos años dedicados al mundo de la sevillana, no cabe duda Y vamos a hablar con ellos Son componentes del grupo Ecos de Sierra Morena Y vamos a presentarlos Se encuentran con nosotros los hermanos Manuel y José Carmona Manuel, muy buenas Hola, muy buenas José, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes Y también nos acompaña Manuel Díaz, que ha sido la última de las incorporaciones Hola, muy buenas Muy buenas Vamos un poco a centrarnos en lo que es la trayectoria musical de cada uno Porque vosotros, Manuel, tanto tú como tu hermano siempre habéis estado ligados Habéis estado juntos en el mundo de la canción, en el mundo de la sevillana Y bueno, cuéntanos un poquito vuestros orígenes, Manuel Pues nosotros, la verdad que, hombre, siempre hemos estado ligados Pero profesionalmente, en el año 97 fue cuando grabamos una maqueta Y una maqueta de dos temas Y la verdad que, hombre, estuvo aceptación A la gente le gustó Y nos animamos Y en el año 98, pues, nos decidimos a grabar un disco Que llevado por título Se han abierto los caminos Que nos lo, vamos, el que nos lo dirigió fue Miguel Naranjo Y la verdad, pues, que después de eso, por temas laborales Y por temas que no nos daba tiempo a poder dedicarnos a la música de lleno Pues entonces lo hemos tenido un poco apartado Pero como en mi familia hay varios que componemos Componemos música y letras Y pues ahí tenía bastantes temas guardados Y el año pasado, pues, digo Tengo ganas de volver, tengo el gusanillo De volver a grabar algo Y fue cuando ya volvimos a grabar otra maqueta Y entonces ya, pues, Miguel, que lo conocemos Del camino, de la romería Y de toda la vida Porque le cogimos y le propusimos De que si quería probar con nosotros Y por meter alguna voz más Para ver cómo sonaba Porque nosotros éramos dos voces Queremos meter alguna voz Que se compaginara con las nuestras José, en ese tiempo que habéis estado un poquito parado Digámoslo así Me imagino que se habrá hecho eterno, ¿no? Porque todos los días iguales Esto del trabajo, del trabajo La misma rutina Siempre se hace un poco pesado, ¿no? Como diciendo A ver si llega ya el momento de poder Sí, hemos estado apartados Pero la música no la hemos dejado nunca Somos aficionados a esto Y nos gustó toda la vida Y aunque no hemos cantado profesionalmente Pero sí que hemos estado en fiestas Y con amigos Y siempre No hemos parado en eso En ese tema, ¿no? Siempre hemos estado Cuando había oportunidad En reuniones Siempre Bueno, no sé si ustedes lo han escuchado Yo creo que sí Habrán tenido la oportunidad Ahora al inicio de esta entrevista Hemos grabado en el exterior Una sevillana Que han podido escuchar todos ustedes Y bueno Vuestro punto de referencia Manuel Romero Tiene mucha culpa de todo esto, ¿no? Hombre Para nosotros Romero de la Puebla Son nuestro referente Y de hecho Este año hemos cumplido un sueño Porque a través de Facebook Nos vieron Y uno de los organizadores Que le hizo un homenaje A los Romeros de la Puebla En un brete Pues contactó Por messenger con nosotros Diciéndonos que Nuestro estilo Que era muy romerista Y que Y que le gustaría Que estuviéramos en ese homenaje Y entonces el día 1 de octubre Se le rindió homenaje En un brete en Sevilla Y ahí pues fuimos Y estuvimos con Con todos los más grandes Con Con Marismeño Con María de la Colina Manguara La creen de la creen De la sevillana Y para nosotros Fue un orgullo Tener a los Romeros A tres metros Y poder cantarle Que le cantamos un tema Que le compusimos Para ese día Y que está en este disco Y que está en este disco Sí Romerista Hasta que muera, ¿no? Sí, sí Esa es una de las sevillanas Que se encuentra Dentro de este Último trabajo José Cuando recibiste esta noticia De que O hacían partícipe De ese homenaje A Romeros de la Puebla Vuestro grupo Siempre de referencia No sé ¿Cómo se vivió En ese momento? Nosotros, hombre Con muchísimo orgullo Porque Somos romeristas De siempre De toda la vida Y aparte Hemos tenido contacto Con ellos Cuando han estado en activos Y teníamos muchísimas ganas De hecho A ellos Nosotros les grabamos En el otro disco Otro tema Homenaja a ellos Y la música La de José Manuel Moya De uno de ellos Bueno, Miguel Con lo tranquilo Que estabas tú En la vida, ¿verdad? De tu trabajo A la casa De la casa A tu trabajo Y va Y te ofrece Tanto Manuel Como José Unirte A Ecos De la Sierra, ¿no? Sí, por supuesto Sí Me lo hicieron En la propuesta Y yo lo vi bien Yo La verdad Que estábamos a gusto Los tres Yo ya Había grabado Yo ya he grabado Antes Anteriormente Dos discos Uno con Fran Santa María Y otro con Amigos del Camino Yo ya había grabado Dos Entonces me propusieron Manuel y José Que si queremos Hicimos la maqueta De las tres sevillanas Que hicimos el año pasado Pues estuvo muy bien Y aquí estamos Que hemos grabado otro disco Y lo que venga bien O sea que pasó la prueba, ¿no? Sí Pasó el casting En esta ocasión Miguel, ¿no? Vaya Bueno, cuéntame Cómo te sientes Entre Echo de Sierra Morena Yo me siento muy bien Yo me siento muy a gusto Y la verdad Que tenemos una armonía Entre los tres Pues Que a todos lados Vamos juntos Y decisiones las tomamos los tres Y estamos muy contentos Bueno, pues vamos a centrarnos En este último trabajo Que hace pues prácticamente Un par de semanas Que salió a la calle, ¿no? A mediados del mes de abril Aproximadamente Ya estaba este disco En diferentes establecimientos Cuéntame un poco Esas sevillanas Que bien me hablabas tú de ellas O esos temas Que tú me hablabas de ellos Que estaban escondidos ahí En un cajón O en una carpeta guardada ¿Cómo se compone el disco? ¿De quiénes os habéis ayudado Para hacerlo? Hombre, nosotros prácticamente El disco lo hemos hecho en familia Porque van temas míos Temas de mi hermano Miguel Ángel Que es el que hace El tercero de la saga Y luego de mi tío José Antonio Que también es un compositor Que le ha compuesto precisamente Romero de la Puebla El tema de Al Camino Lo compuso él La letra Y luego nosotros Aunque en este tiempo No hemos grabado Pero también le hemos compuesto A otros grupos Y también hay que decir Que nosotros también participamos En otros dos discos Que hubo El de Antología Y con el mismo son Pero claro Ahí grabamos una sevillana Que era de varios artistes Nosotros grabamos una sevillana Y con el mismo son La sevillana Esa la compuse yo Con música de Miguel Naranjo Y el disco pues Quitando una letra Que es de un muchacho de Sevilla Que no escribió un poema A raíz de la actuación En un brete Nos colgó un poema Dedicado a nosotros Pues yo le dije Anímate Y escriba alguna letra Me mandó una letra Y yo dije Te importa que la metas por rumba Y la metimos por rumba Hicimos la rumba Y luego Paco Serrano El dueño del estudio En donde hemos grabado Pues nos ha compuesto Varias músicas Que Paco Serrano es En la sevillana Es un emblema A Echo de las Marimas Le ha escrito Vamos La ha compuesto Música De De muchas de sus mejores sevillanas La medalla La promesa Luego la ha compuesto A Romero de las Pueblas La ha compuesto también A Bruma Al Coro de Coria Hombre Y Paco Serrano es Un monstruo Es un referente Efectivamente En el mundo de De las sevillanas José ¿Por qué decidís De acudir ahí Al estudio de la Puebla A grabar? Pues la verdad Que teníamos Teníamos referencia De este hombre De Paco Serrano Nos habían dicho Que era bueno Nosotros Contestamos con él Y la verdad Que no hemos dado cuenta Que es un profesional Como la Copa de un Pino Es un fuera de serie Habéis aprendido mucho De él Muchísimo Miguel ¿Con qué te quedas De esta grabación? Porque he leído por ahí Comentarios He leído Algunas que otras noticias De cuando se publicaba El disco Cuando grabaste Las voces Yo creo que ya Estabais más que satisfechos Sin escuchar el resultado Estabais más que satisfechos Del trabajo que se había hecho Nosotros el trabajo Yo lo veo el trabajo Estoy cada día más encantado De escucharlo Y luego también De que Lo que es el público De que lo escuchas Y te hablas muy bien Entonces Es una satisfacción Para uno De que te digan Ole que cosa más buena Y enhorabuena Y lo que estamos esperando Pues el año que viene O este año Empezar a grabar otro Por supuesto Bueno Actuaciones Habéis tenido recientemente La actuación En la cena rumera De Andújar ¿No? Sí, sí Este sábado Cuéntame cómo fue Pues bien Estuvo bien Es una cena Que es muy importante En Andújar Porque se da Después del pregón Y cada año Suele acudir más gente Y hombre Y los hermanos mayores Se encordaron de nosotros Querían que estuviéramos allí Y la verdad Pues es que Estuvo muy bien Echamos un rato A menos La gente se divirtió Y la actuación Pues la verdad Que estuvo muy bien Estuvo Bueno José Este paso que habéis dado De la tranquilidad Entre comillas Allá esta responsabilidad Que tenéis Con un disco ya Calentito Recién sacado del horno Esto implica Trabajar aún más Vuestro trabajo diario Que afortunadamente Estáis trabajando Y luego tenéis que combinarlo Con lo que es el trabajo De los ensayos Cada día Esto es un esfuerzo extra Pero vaya que cuando Cuando gusta Dice que se anda Con gusto no pica Y eso es lo que pasa Que cuando te gusta una cosa Pues no te pesa Echarle ahora ¿Qué tiempo le dedicáis A la preparación Por ejemplo De Ensayamos Hombre cuando hay Así algo seguido Pues ensayamos Un par de veces en semana Incluso tres Incluso tres Algunas veces Y según lo que haya Si hay algo muy a la vista Y hay que meterle mano Pues hace el esfuerzo Y contra más días mejor Después de esta cena ¿Qué tenemos Miguel? ¿Dónde más os podemos ver? Pues tenemos en San José de Escobar Y tenemos todavía Unas cuantas cosillas Que hay por ahí Que no están cerradas Pero que sí Que no nos falta Y que estamos muy contentos Y que la gente Nos está llamando Una misa para la novena Para Para el traslado de la Virgen También vamos a cantar Una misa En San Miguel Y luego pues hay varias cosas Ahora Una productora de Sevilla Nos ha cogido Y a ver si Yo muevo Trabajo por allí abajo Por la tierra de la sevillana ¿No? Vaya Hombre allí La verdad que a nosotros Nos llena de orgullo Porque allí En la cuna de la sevillana La gente Está haciendo una crítica Muy buena del disco Y le está gustando Y eso a nosotros Nos llena Que la gente Valore El trabajo Que hemos hecho Bueno Hemos escuchado Dos sevillanas Que nos habéis cantado Tanto al inicio Como ahora al final Vamos a escuchar Una de ellas ¿Qué tema Principalmente El que habéis Escogido Para este disco? Cuéntanos ¿Qué tema Lo vamos a encontrar? Pues vamos El disco Es muy variado Y la verdad Que es un disco Que no trata de escucharlo Porque no es un disco monótono Es un disco Pero vamos Llevamos Temas de La Virgen de la Cabeza Llevamos tres temas Llevamos un tema Arrocieros Llevamos temas camperos Porque nosotros Compartimos aficiones Y nos gusta el caballo Nos gusta la cacería Nos gusta Entonces siempre Le metemos Algunos temas camperos Algunos toques Y luego pues Llevamos también Dos rumbas Llevamos El tema este Que cantamos En un breto Homenaje a los romeros De la Puebla Vamos que es un disco Variado Llevamos Un tema de amor Vamos de desamor Más bien Pero vamos Que el disco Es un disco Que no se te hace monótono Es un disco Que no te cansas De escucharlo José me decía Antes de empezar La entrevista Que han pasado Diecinueve años Además de esa madurez Que habéis cogido Que se nota Nada más que Escucharos cuando Cantáis La madurez De esos diecinueve años ¿Qué veces diferente Del disco Se han abierto los caminos A estos sueños nuevos? Diferente esto Nosotros cuando empezamos Éramos dos chiquillos Yo tenía dieciocho años Cuando grabamos El primer disco Y lo grabamos Un poco Por convencimiento De mi familia De mi tío Que yo tengo Un tío Que es muy aficionado A la sevillana Aparte de José Antonio Que también Y fue más por ello Y yo qué sé Y yo creo El dejar a lo mejor Un poco aparcado Eso Hace por los trabajos Y por eso Porque la edad También No tiene uno Ese esfuerzo Y ese espíritu De sacrificio Como ahora Claro Ahora lo haces Porque te gusta Y no te pesa A la hora Que la estás a cachar Y hay que sacrificar Muchas cosas Hoy en día También Para llegar a esto Que habéis conseguido Vosotros Bueno Miguel Pues sí que me gustaría Dejarte a ti Los micrófonos Para también Recordar a la gente Que sí que muy bonito Que escuchamos Pero que el disco Hay que comprarlo ¿No? ¿Dónde? Por supuesto Pues hay muchos sitios En Andújas Hay varios sitios Está Cafetería en la escuela Está Está lo de José Díselo tu Manuel Porque el que Multiprecio José Panadería Lintones Mundo Animal Luego por ejemplo El Mar del Aire Cafetería Asa Vas Pasaje Carrefour Carrefour Aquí en Marmolejo También tenemos Tres puntos de venta Mafferweck Santuario Nerval Santuario Y la Churrería Paco Tenemos tres puntos De venta aquí Luego tenemos Otro punto de venta En Córdoba La Cazuela de la Espartería Otro punto de venta En Huelva La tienda del Ditero Y vamos que Por ahí hemos llevado discos Porque la verdad Que por Facebook La gente ha contactado Por Messenger Hemos enviado por correo Muchísimo Hasta Bilbao Hemos mandado discos Y entonces pues Ya dijimos de Ponernos en contacto Para tener algún punto De venta Por ahí abajo Pero vamos Que esto La verdad El que sabe Lo que esto cuesta Con esto no se gana dinero Esto Lo que La única esperanza es Recuperar lo que ha invertido Para poder tener Y así poder grabar otro Otro Ahora ya A raíz de que No han escuchado Muchos autores De por ahí abajo No han ofrecido temas Muchos autores Contrastados Pablo Oño Federico Alonso Pernia Que era el propósito Del pali Los hermanos Martín Abiscocho Incluso Aurelio Verde Que ya no le compone A casi nadie Y era Uno de los que Le ha compuesto La mayor obra De Arta Los Romeros De la Puebla Y ya ha dicho Que contemos Con un tema Que nos va a dar Un tema Para nuestro próximo disco Entonces pues La verdad Que a nosotros Nos gustaría hacerlo Con tiempo Porque otra cosa Que queremos decir Que este disco Que lo hemos hecho En tres meses Este disco Lo hemos hecho En tres meses Y vamos Y ha quedado Muy bien Pero queremos Hacer las cosas Con tranquilidad Y seleccionar temas Y luego pues Barajar varios temas Y seleccionar Lo que Lo que nos queden Lo que más gusten Muy bien Pues Miguel Una invitación A que cumplen el disco Que invita al público A que cumplen el disco Sí Vamos a ver El disco Pues señores Ayudarnos A lo que podáis Y que no se vayan a arrepentir Porque El disco Está gustando mucho Y mientras más se escucha Más gusta Así que señores Ya saben Lo que tienen que hacer Y que hay que ayudar Y que hay que ayudar A nuestra tierra Porque la verdad Hay que reconocer Que esta tierra Es muy difícil Esta tierra Yo que sé Aquí Para que te apoyen No somos muy nuestros Eso Nadie es profeta En su tierra Pero aquí es muy difícil A la crítica Que no se Y luego sin embargo Pues Yo te digo Que la gente El que lo compre Le va a gustar Seguro La verdad Que va la cosa Muy bien No nos podemos No nos podemos Quejar No nos podemos Muy poco tiempo Y se han vendido Se han vendido Ya bastante Bastante Y la verdad Que no nos podemos Quejar La cosa va bien Esperemos seguir así Bueno Pues a ver Si también Con actuaciones Se puede contrarrestar Ese gasto En el que habéis embarcado Para dar a conocer Las sevillanas Que se hacen Entre ellas El tiempo Que nos ocupa ahora En honor a María Santísima La Virgen de la Cabeza Por cierto Va ahí al santuario No podéis faltar Por supuesto Ya estamos abiertos A contratación Quien quiera Quien quiera Estamos Para cualquier tipo de evento Estamos abiertos A contratación Luego llevamos Tres músicos de bandera Llevamos Un guitarrista Antonio Garrote De los mejorcitos Que hay Por esta tierra La precursión Fernando Torralbo Que es Paisano Vuestro Y luego llevamos Un pianista Rami Hernández Y ahora la verdad Que yo creo Que hemos dado Un grupo Con tres voces buenas Y con tres músicos De categoría De categoría Pues lo dicho señores Ya está a la venta Ese disco Sueños nuevos Ecos de Sierra Morena Han sido los invitados En la jornada De hoy Seré el águila real Que vuela sobre tu ermita Que vuela sobre tu ermita Seré el águila real Que vuela sobre tu ermita Seré mata de romero Que se mece con la brisa Que se mece con la brisa Y es un coro nuevo Que brota De la nuda En su ribera Será lo más floteada Llegando la primavera Cuando mi vida se apague Ya que mi cuerpo no esté Seguiré por siempre aquí Mi alma estará en esta sierra Cerca muy cerca de ti Seré pino en la cañada Dando sombra al peregrino Dando sombra al peregrino Seré pino en la cañada Dando sombra al peregrino Seré el arroyo del gallo Y bautismo del camino Y bautismo del camino Y la bada lo que ha visto A los décadas pisadas Seré el incerte en el pico Arde punta en la mañana Cuando mi vida se apague Ya que mi cuerpo no esté Seguiré por siempre aquí Mi alma estará en esta sierra Cerca muy cerca de ti Seré tronco en la candela Refugio para el relente Refugio para el relente Seré tronco en la candela Refugio para el relente Seré el son del tamborín En la parada del puente En la parada del puente Y la bula encarnada En un bosque lo desea Se le promesa cumplida Al final de la verea Cuando mi vida se apague Ya que mi cuerpo no esté Seguiré por siempre aquí Mi alma estará en esta sierra Cerca muy cerca de ti Seré el campán y canuncia Que Andúja te está esperando Que Andúja te está esperando Seré el campán y canuncia Que Andúja te está esperando Seré el sol de esta caricia Entre gentíos volando Entre gentíos volando Y la tormenta camaina Sabiendo que vas a rir Seré la grima canvora Al que de tu camarín Cuando mi vida se apague Aunque mi cuerpo no esté Seguiré por siempre aquí Te han matado en esta sierra Cerca muy cerca de ti